Muy buenas tardes. Primero que nada, bienvenidos a esta conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales que hemos decidido convocar hoy domingo, cuando se cumplen 29 años de la partida de ese gran cantautor del pueblo, Alí Primera. Hace 29 años nos sorprendió una mañana la terrible noticia de que Alí había partido. Y con él sembramos los sueños, las esperanzas, la poesía y el canto de los pueblos que hoy se han alzado en una sola voz y que hoy en Venezuela cantan sus canciones con alegría, con amor, porque vivimos un proceso de revolución, lo que soñó Alí. Hoy lo recordamos no con tristeza, lo recordamos con canto. De tal forma que hemos convocado esta rueda de prensa porque notamos con mucha preocupación no solamente el asedio a medios oficiales, disculpen, el asedio y agresiones físicas, psicológicas, verbales, a nuestros comunicadores, que sencillamente por la sencilla labor de ir a cubrir una pauta, son objeto de todo tipo de improperios y de agresiones. Notamos con preocupación y hemos llamado a esta rueda de prensa para mostrar a la comunidad internacional la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela, la verdad de cómo un país que ha vivido y ha pasado por 19 procesos electorales, de los cuales 19 procesos electorales, 18 han sido ganados por la revolución, hoy pequeños grupos violentos, de corte sin duda fascista, y eso podemos demostrarlo sin duda alguna al mundo, intentan tomar el poder por asalto. Vemos con mucha preocupación como imágenes han sido manipuladas por medios internacionales, y por eso están ustedes acá. Nosotros como Ministerio de Comunicación e Información, tenemos el deber de mantenerlos informados ustedes, pero también tenemos el derecho a que se nos respete. En ese sentido, rechazamos categóricamente las agresiones de las cuales está siendo objeto permanente estos últimos días el canal oficial venezolana de televisión. Hemos solicitado a las autoridades competentes que se inicien las averiguaciones e incoen las acciones judiciales que corresponden. No vamos a permitir que el canal del Estado venezolano de televisión, no vamos a permitir que sus comunicadores, que sus trabajadores sean agredidos por bandas violentas dirigidas por Leopoldo López, dirigidas por Álvaro Uribe Vélez, que tiñó de vergüenza la historia de las páginas de nuestros países al convertirse presidente de una nación. Es realmente una vergüenza tener que leer en nuestras historias que un narco militar, un narcotraficante confeso, haya sido presidente de un país. Este narco paraco está dirigiendo acciones, está ejecutando acciones de toda índole en Venezuela. Desde el punto de vista cibernético, hemos sido objeto de ataques a principales y diversas páginas web en nuestro país. Hoy, justamente, el gobernador del Estado de Sucre se comunicó con nosotros para informar que la página web de la gobernación había sido hackeada. Vivimos por las redes sociales también una situación compleja y complicada. Nosotros vamos a mostrar fotografías de cómo por las redes sociales, no solamente se ha convocado a supuestas manifestaciones pacíficas, pero que se les da instrucciones a los manifestantes, como si van a un campo de batalla, a un campo de guerra. Una manifestación pacífica, si es pacífica, no puede tener los resultados los horribles destrozos que hoy vemos en instituciones públicas, en empresas privadas, en municipios aledaños. Y tenemos que decir que esto no es Venezuela. A pesar de que algunos medios internacionales intentan presentar una realidad que no es, porque eso no es Venezuela, la mayoría del país en su conjunto está trabajando, está estudiando. Recientemente celebramos el Día de la Amistad y el Amor. Hoy día domingo están en las calles, en ciclovía, mientras un pequeño grupo violento se mantiene en las calles intentando perturbar y alterar la tranquilidad ciudadana. Voy a mostrar algunas fotografías de manipulaciones de la media internacional. Aquí hay una periodista que más que un amplio currículo, yo podría decir que tiene un amplio prontuario en difamación contra la República Venezolana. Ludmila Vinogradov, del ABC de España. Ustedes van a apreciar de este lado una foto de una manifestación en Egipto. Esto es una foto internacionalmente conocida, porque rodó por los medios internacionales. Esa misma foto, esta señora, que no voy a nombrar como periodista, porque respeto el ejercicio periodístico, la presenta como bochinche en Venezuela. Yo quiero recordarle a esta persona que esto es un delito, que esto no es el deber de informar, que estamos cansados de las mentiras que en su medio, en el medio donde ella trabaja, y cuida los intereses de unos señores que seguro la desprecian, permanentemente tienen una campaña sucia contra la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros vamos a accionar judicialmente. No vamos a permitir este tipo de acciones. El bochinche venezolano, como ella lo refiere, es una foto en otro país. Esta es una foto que tomaban los acompañantes. Divina Pastora llega a la Catedral de Barquisimeto, tras multitudinaria procesión. Es presentada por las redes como una marcha a la oposición en protesta contra el gobierno legítimo constitucional del presidente Nicolás Maduro. Foto de las protestas en Chile, reflejadas en el medio Al Jazeera, son presentadas en las redes como represión en Venezuela. Imágenes del año 2010. El señor Teoro Pecoff, que espero esté viendo, porque él sabe que incurre a la comisión de un delito, al manipular, al maniobrar fotografías como esta, noticias como esta, la presenta. Revolución Pacífica, la represión brutal contra la protesta estudiantil en Mérida. Pecoff, esto es un delito. Nosotros no vamos a permitir este tipo de manipulaciones. ¿Hasta cuándo vas a seguir mintiéndole a Venezuela y el mundo? ¿Hasta cuándo? Creo que tienes suficiente edad ya para tomar conciencia, patria, sobre tu país. El Mercurio presenta una foto que ya ha sido ampliamente explicada por el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Son funcionarios del cuerpo del CICPC que justamente están huyendo de las llamas porque incendiaron cinco unidades de patrulla de esa institución. Esta foto dio al mundo como la represión y la dictadura y los hechos violentos que se viven en Venezuela. Esta es la misma foto. Esto fue la anterior, el Mercurio de Chile. Este es el Clarín de Argentina. De igual forma, fotos de las protestas en Chile son presentadas como protestas en Venezuela. Esta es una manifestación del año 2002. Es presentada por el informador en Chile como manifestación contra el presidente legítimo y constitucional Nicolás Maduro. Esto es una portada que a nosotros nos llama a la reflexión y nos llama la atención. El día miércoles 12 de febrero, cuando se convoca a esta supuesta marcha pacífica por parte de la oposición, ya el Nacional abre en su portada con una matriz de opinión interesante. Colectivos atacaron a tiros a estudiantes. El Nacional va a tener también que explicar este tipo de coberturas casi que pitonizas, ¿no? Y de siembra de matrices. Esto es... Queremos mostrar al mundo cómo es la manipulación y la campaña nacional e internacional que hoy está en curso contra Venezuela. Esto es una noticia que se da en Honduras. Hondureños indignados por fotos de bebés en cajas. La prensa.hn Luego es presentado por Idaña Chirinos, reportera de NTN24, donde presenta... Este es el Hospital Central de Maracay. Creo que son suficientes ejemplos para demostrar el tipo de plan que se está llevando a cabo contra Venezuela y contra el gobierno legítimo. Hay que distinguir que hay un sector de la oposición que está dispuesta al diálogo, que tiene además derecho a expresarse libremente, pacíficamente sobre el gobierno. Lo que no tiene derecho es al otro sector violento, golpista, que está siguiendo un guión muy similar al golpe de Estado del año 2002 en Venezuela. No tienen derecho en razón de qué, en razón de cuál ley invocan ellos que este es el momento de salir y derrocar al gobierno constitucional. ¿En razón de qué? De que se lo dicen ellos mismos, de que sus ombligos les dicta que debe ser así. Y el respeto por el pueblo de Venezuela que decidió libremente apoyar la opción del hijo de Chávez, del primer presidente chavista de este país y votó el 14 de abril. ¿Y qué pasó con las elecciones recientes donde la oposición lo presentó como un plebiscito ante el mundo y tuvieron una derrota contundente? Las oportunidades electorales se han presentado y las han perdido. Tienen que saber perder. Las oportunidades electorales no están presentes este año. Su forma de disentir, su forma de expresarse no puede ser la violencia, no puede ser la destrucción y además ejecutando este plan que no tenemos la menor duda y lo voy a señalar, aquí están los ejecutores del plan. Aquí están. ejecutando un plan que todos sabemos no es cierto. Han intentado incluso sembrar matrices internacionales de uso de armas químicas en Venezuela, habráse visto. Pero no presentan al mundo los destrozos que causan estas manifestaciones, no dudo en decir entre comillas pacíficas. Aquí están, esto fue la manifestación pacífica frente al Ministerio Público el día 12 de febrero, destrozaron y destruyeron una plaza, una plaza pública, una plaza donde los ciudadanos tienen derecho a sentarse, a ir, a pasear, a descansar, bueno, la destruyeron. Fotos de destrucción de los materos, del ornato de la ciudad. Aquí están, lo que ellos pretenden presentar como estudiantes, que todas las investigaciones hasta el momento arrojan que se presume el no carácter de estudiantes de estas personas. Fiscalía, Ministerio Público, ¿en qué país del mundo manifestaciones pacíficas de estudiantes ocurre esto? Cinco unidades del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas fueron incendiadas. Instalaciones del Metro de Caracas, Transporte Público. El Metrobús, Transporte Público. Por eso se ha dado instrucción de suspender este servicio en la zona donde han ocurrido estos hechos violentos, vandálicos, porque además han agredido físicamente a los trabajadores de estas instituciones. Esto es en el municipio Chacao. Ya el alcalde del municipio Chacao se ha pronunciado horrorizado de este tipo de protestas en su municipio, de este tipo de destrozos que se ha causado en su municipio. Un banco privado la silla de este banco privado banca pública dirección de la magistratura en el municipio Chacao dirección de la magistratura. Ya ustedes han visto el asedio que se tiene contra el canal del Estado. Grupos violentos, bandas violentas, no son estudiantes. El presidente Nicolás Maduro del gobierno bolivariano ha extendido la mano a estos grupos para sentarnos a dialogar. Lo que tengan que decir se va a escuchar y lo que ellos tengan que escuchar del gobierno también. Ahora, estos no son estudiantes, son bandas violentas dirigidas en un plan destinado al derrocamiento de un gobierno constitucional y legítimo. Nosotros hacemos un llamado a los medios nacionales, a los medios internacionales que no se presten para este tipo de actividad. Porque estas manipulaciones arteras, bajas, están penalizadas no solamente en la legislación nacional, sino también en la legislación internacional. innumerables instrumentos jurídicos reprimen y castigan la incitación al odio, a la violencia y a la muerte. Están ejecutando un plan con un escenario de guerra civil en Venezuela. Desde ya les decimos que eso no es posible. El fascismo no está sembrado en nuestra historia. Nosotros estamos hechos de la sangre de nuestros libertadores. Ayer una extraordinaria manifestación pública de todos los seguidores y militantes de la paz se concentraron en la avenida Bolívar para decirle no al fascismo en Venezuela. El fascismo no pasará en Venezuela. Este es un llamado y los hemos convocado justamente acá. Nosotros como Ministerio de Comunicación permanentemente los vamos a mantener informados y les vamos a hacer llegar material, videos, fotografías e informaciones oportunas y veraces como dice nuestra Constitución para que ustedes estén debidamente informados y no se presten para este tipo de manipulaciones. Con mucho gusto responderemos las preguntas aquí de ese lugar. Bien, para dar inicio a la ronda de preguntas tiene la palabra la colega Karen Méndez de la televisora RT en Español. Tengo dos preguntitas. ¿Cómo están? Buenos días. Una para el presidente venezolano de televisión y otra para la ministra de comunicación. Primero, ministro, usted convocó esta rueda de prensa a los medios internacionales para mostrar la verdad como usted lo dice y para mostrar las evidencias de la manipulación mediática que estarían haciendo algunos medios de comunicación internacionales pero vemos que hoy prácticamente ninguno de ellos vino. Muy pocos de ellos vinieron. ¿A qué se debe esta notable ausencia y qué medidas va a tomar el gobierno bolivariano para enfrentarlo que han calificado como un bloqueo informativo? Y quería preguntarle al presidente venezolano de televisión que su canal lleva cuatro días asediados. Nosotros estábamos transmitiendo justamente el día miércoles en la terraza venezolana de televisión cuando empezaron a disparar desde la calle y también desde un edificio cercano a venezolana de televisión directamente disparaban hacia ese canal. ¿Qué medidas van a tomar para salvaguardar la vida de los trabajadores y si se ha pronunciado la sociedad interamericana de prensa reporteros sin fronteras ante este asedio que pone en riesgo la vida de estos trabajadores? Muchas gracias Karen. Sí. Ciertamente me informaron que hay agencias internacionales que no pudieron estar presentes porque debían cubrir otra pauta. Entiendo que esa otra pauta tiene que ver con un partido que justamente está organizando a las bandas violentas. Entonces bueno es más importante la violencia que la verdad pero igual nuestro deber es seguir informando eso no nos va a callar. Por otro lado sí nos llama muchísimo la atención que grupos internacionales llamados Defensa de los Derechos Humanos o Amnistía Internacional entiendo que todavía no se ha comunicado contigo ¿no Yuri? para presentar la preocupación y el gobernador de Miranda donde además queda la sede del canal oficial ni su alcalde pero bueno estas son detalles que dará Yuri en este momento. Sí Karen gracias efectivamente ya llevamos cuatro días de asedio ustedes han visto además seguramente que nosotros mismos hemos pasado poca información sobre el tema de venezolana de televisión porque y es una cosa que que es una instrucción de la ministra es decir el medio no debe ser como ha ocurrido en el pasado un medio de comunicación no debería ser el protagonista de la noticia esto es un hecho que está ocurriendo en algunas partes del país felizmente se ha ido reduciendo los focos solo que ya se ha hecho digamos después de tantos hechos de violencia ya se ha hecho insostenible y bueno hay que denunciarlo por suerte no nos ha llamado ni la CIP ni el reportero sin frontera sería sería mala señal si esa gente estuviese preocupada por nosotros pero habla de la doble moral con que se comportan estos estos entes al servicio de intereses transnacionales que no son precisamente los del pueblo ni la revolución bolivariana que ante cualquier otro hecho ya se hubiesen pronunciado y aquí no se manifiestan mucho más extraños todavía que ni el alcalde Carlos Ocariz ni el gobernador de Miranda sitio donde está ubicado Venezolana Televisión para los que no sepan está ubicado en Los Ruices que queda en ese municipio en ese estado hasta el día de hoy no hemos recibido una llamada preocupándose por la situación que allí se presenta en cuanto a las medidas felizmente si hemos contado con el apoyo de la policía nacional bolivariana y el día de ayer que se intensificaron estos hechos de violencia por parte de estos grupos de vándalos el día de ayer incluso hubo que reforzar con la guardia nacional bolivariana que ha tenido una actitud hay que decirlo de contención los periodistas que han estado allá y se han acercado a Venezuela a la televisión saben que ha sido una actitud de contener estos grupos bueno para que no puedan realmente entrar a las instalaciones del canal pero no en ningún momento incluso se ha hecho se han tomado medidas más allá de eso bueno las autoridades son las que deciden cuáles otras medidas se deben tomar en este momento felizmente no hemos tenido trabajadores agredidos fue agredido un policía fue agredido una compañera se veía en el video de unos grupos sociales que están en las cercanías del canal y que fueron a apoyar el primer día felizmente allá para acá no ha habido heridos gracias a la acción insisto de la policía nacional bolivariana los trabajadores siguen haciendo sus labores y queremos agradecer públicamente lo decía la ministra y de parte nuestra la valentía el coraje con que se han desempeñado en sus funciones y si alguien pretende que con estas actitudes van a paralizar la labor de venezolana de televisión y la tarea que estamos haciendo creo que está muy equivocado seguiremos mostrando la verdad al mundo de lo que está ocurriendo en nuestro país gracias fíjate antes de la próxima pregunta que es preocupante como uno de estos manifestantes pacíficos portaba una navaja yo no sé si ustedes vieron al inicio del video una navaja que está en el piso una persona la tapa con su pie después esta misma navaja la iban a usar para agredir a un comunicador de un conocido programa de nuestro canal oficial de zurda conducta ustedes que son periodistas que van al ejercicio a la calle a cubrir pautas imagínense tener que encontrarse con este tipo de manifestantes pacíficos siguiente pregunta la siguiente pregunta corresponde a la periodista Adriana Núñez de Televen buenas tardes ministra y buenas tardes presidente de BTV el día de hoy el gobernador de Miranda Enrique Capriles decía que los grupos que estaban en venezolana de televisión asediando eran infiltrados toda vez que una vez que causaron los daños ingresaron al estacionamiento de venezolana de televisión quería la respuesta de ambos funcionarios en torno a eso y también cuando usted hace un llamado a los medios nacionales a evaluar el contenido que se transmite o algo por el estilo le quería preguntar si usted precisamente cuando se transmiten esos hechos violentos que precisamente BTV los pasa y que durante todos estos cuatro días el único canal que realmente ha transmitido violencia ha sido venezolana de televisión ¿cuál es ese llamado que le están haciendo a los medios nacionales? porque la mayoría de las imágenes con contenido violento de asedio las ha transmitido venezolana de televisión gracias fíjate Adriana yo he visto imágenes violentas en otros canales que no es solamente venezolana de televisión he visto factores de oposición expresarse en otros canales que no es precisamente venezolana de televisión vemos tú dices bueno que Caprile habla de infiltrados bueno ¿y cómo haríamos? infiltramos todos los edificios alrededor de venezolana de televisión porque desde los edificios han lanzado bombas molotov piedras objetos contundentes realmente me parece una opinión desatinada por decirlo menos y fuera de la realidad completamente fuera de la realidad esa es como la versión del autogolpe ¿no? el presidente Maduro se da un autogolpe para poner al clon de Maduro porque si es un autogolpe es con un único fin que es tomar el poder bueno y lo va a tomar el mismo pero ya está en el poder y está en el poder porque lo eligió el pueblo de Venezuela no fue un señor afuera que decidió que él debía ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela es el pueblo de la República de la República Bolivariana de Venezuela quien decidió en su mayoría que un hijo de Chávez continuara dirigiendo los designios de la revolución y siendo jefe de estado lo que pasa es que bueno esto el problema de algunos sectores de la oposición es que su prepotencia derivada de su origen de clase no les permite ver más allá del ombligo y cree que su ombligo gobierna en Venezuela y gobierna el mundo no no gobiernan sus ombligos gobierna el pueblo de Venezuela siguiente pregunta la siguiente pregunta la formula Jesús Manzanares de Venezolana de Televisión Buenas tardes Ministro Buenas tardes Presidente de Venezolana de Televisión quería saber si ya tenían precisados los datos a cuánto ascienden precisamente los daños que se le han causado a las instituciones públicas que han sido objeto de estos actos vandálicos registrados en los últimos días quería preguntarle también sobre el tema de las redes sociales que como usted ha mostrado en la foto pues se han convertido como en el principal campo de ofensiva de estos grupos fascistas está previsto pues alguna medida de bloqueo contra aquellas cuentas páginas web que promuevan la violencia hagan la apología del delito durante próximas jornadas que anuncien estos grupos fascistas y quería hablarle también sobre la matriz de opinión según la cual colectivos de la parroquia 23 de enero de varias zonas de la ciudad capital están encabezando precisamente arremetidas contra supuestos estudiantes en estas manifestaciones ¿hay acaso un proceso de criminalización de estos colectivos de todas las formas de organización de la revolución ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno tanto a lo interno como internacionalmente para contrarrestar esta situación? muchas gracias sobre los daños a las instituciones públicas Jesús sí ahorita todas las instituciones que han sufrido o han sido objeto de este tipo de daños terribles a sus instalaciones están en el proceso de la determinación el alcance de estos daños primero permíteme felicitarte frente a frente a las cámaras por la actitud valiente que has demostrado en el ejercicio de tus funciones periodísticas realmente me asombra cuando te veo en la cámara me asombra y sé que a todos nos llena de orgullo contar con comunicadores de tu naturaleza así será sobre las redes sociales en efecto hemos visto y hemos hecho seguimiento hay expresiones que no son locales que no son modismos venezolanos que son expresiones foráneas nosotros estamos haciendo seguimiento a las redes sociales contrario a lo que dicen que en Venezuela se viola la libertad de expresión no hay amplia libertad de expresión tanta libertad de expresión hay que bueno que las redes sociales ustedes ven con medios como el twitter como el facebook convocan no convocan las manifestaciones pacíficas las personas van equipadas según instructivos que les dictan por esa red a manifestaciones violentas porque nadie que va a una manifestación pacífica debe llevar máscaras piedras chalecos antibalas como se les intruye incluso se les da y se les muestra instructivos y volantes de sitios de guarimbas de donde resguardarse donde incendiar como preparar bombas molotov yo no he visto nunca que una manifestación pacífica sea así pacífica de repente tendrían estos grupos y estas bandas violentas que explicarnos que entienden ellos por pacífica a lo mejor en su concepción fascista eso es pacífico pero en la concepción tradicional tanto del diccionario como de la vida cotidiana de los seres humanos eso no es pacífico por último los colectivos del 23 de enero y los colectivos las agrupaciones revolucionarias en general las agrupaciones siempre han sido criminalizadas yo recuerdo al inicio de la revolución de los círculos bolivarianos organizaciones que existían no solamente en Venezuela sino en el mundo entero bueno por el mundo entero lo presentaron como círculos violentos que eran los grupos armados de Chávez para atacar a disidentes de la revolución eso no es así y el gobierno obviamente no apoya ningún tipo de acción violenta venga de donde venga nosotros no legitimamos la violencia ni defendemos la violencia ni somos portadores de violencia y justamente por no ser ni militantes de la violencia del odio de la muerte no somos fascistas somos revolucionarios y somos revolucionarios socialistas siguiente pregunta tiene la palabra Norberto Liendo de Radio Barutaima si bueno ministra felicitaciones por esta campaña pues que vienen realizando en función de tumbarla esa matriz de opinión como quiera pues tenemos al frente algo que no es común en Venezuela lo que se está haciendo por parte de la gente de la oposición están preparando una matriz de opinión porque no pueden en lo interno no tienen capacidad de dar un golpe de estado pero si están preparando el terreno mediático mundial para una posible invasión estamos preparados para eso una pregunta y por otra parte también Uribe yo creo que es una cuestión de política internacional pues esta persona si el estado está dispuesto a declararla como persona no grata yo creo que ni siquiera persona no grata es un calificativo inocuo para la naturaleza criminal de este personaje yo creo que él pasará la historia con otro prontuario que no es justamente de persona no grata sobre tu preocupación Norberto si se está preparando un terreno mediático para una ocupación mire vale recordar los hechos del 2002 como los medios de comunicación se prestaron para dar un golpe de estado virtual en Venezuela golpe virtual que además después fue ampliamente demostrado hay documentales al respecto que demuestran como esas matrices parecidas a las que se presentó el día 12 de febrero en la portada del nacional como matrices ya habían sido sembradas y escenarios habían sido grabados antes de que ocurrieran los hechos antes de que ocurrieran los hechos muy similar a esto no ayer una diputada de la oposición una líder de esta oposición violenta María Corina Machado pidió la intervención internacional es realmente en otros países existe el retiro de la ciudadanía acá lo llamamos traición a la patria traición a la patria ese señor es una vergüenza nacional pedir la intervención de potencias extranjeras a cuenta de que a cuenta de que de que ella desde su burguesía no está de acuerdo en que el pueblo de Venezuela dirija sus designios nuevamente su ombligo nuevamente bueno diputada usted está en terrenos fangosos entre hechos delictivos usted está llamando a la intervención extranjera un con nacional como lo establece nuestra constitución y nuestras leyes responde por los intereses de nuestro país es realmente una vergüenza que una diputada nacional llame a potencias extranjeras a intervenir eso es como si yo lo decía ayer en un tweet por las declaraciones del secretario de estado de los Estados Unidos mostrando la palabra que a ellos más les gusta sobre Venezuela sienten mucha preocupación miren la deuda pública de los Estados Unidos hoy alcanza el 73% de su producto interno bruto reconocidos economistas entre ellos un premio nobel de economía ha señalado que este año 2014 todavía se cierne sobre el mundo una amenaza global de crisis financiera derivada de la deuda pública en los Estados Unidos y en Europa en general las tasas de desempleo de crisis sociales que viven países europeos no tiene precedente en sus historias la crisis en los Estados Unidos de pobreza no coincide con los nuestros que hemos superado ampliamente las metas del milenio según lo dice la organización de las Naciones Unidas de tal forma que si tienen que preocuparse si tienen que preocuparse de sus asuntos no de que grupos violentos bandas violentas pequeños grupos y bandas violentas dispersos y focalizados por todo el país intente presentar un escenario de violencia generalizada en Venezuela siguiente pregunta por Radio Francia Internacional Julien González gracias respecto a la locución del presidente de la república Nicolás Maduro del jueves por la noche Nicolás Maduro ha explicado que la agencia France Press está encabezando una conspiración contra el gobierno era su declaración así que ha pedido a la ministra de la comunicación es decir a usted tomar medidas contra ellos quería saber si usted ya ha encontrado a corresponsales o al director de la AFP y que significa concretamente tomar medidas en este caso y la segunda pregunta ¿cuál es la respuesta del gobierno respecto al comentario de la alta comisora de derechos humanos de la ONU que denuncia intimidaciones a reporteros en su trabajo? Gracias 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 William esas no fueron las palabras exactas del presidente de la república de todas maneras siguiendo instrucciones del presidente no de tomar medidas contra sino de reunirme con el corresponsal en Venezuela de AFP ya lo hicimos en los mejores términos y bueno cualquier inquietud que tú tengas sobre esa reunión podrías entrevistar a Marcelo ¿no? sobre el comunicado ya la cancillería venezolana fijó posición al respecto y esa es la posición del gobierno de la república de Venezuela que no es mi posición no corresponde a mi posición personal porque ya hay una posición oficial de Venezuela como estado bueno muchísimas gracias gracias por su tiempo hoy día domingo hasta pronto bien de esta manera concluye la conferencia de prensa a todos muchísimas gracias por su atención y muy buenas tardes